La pequeña sorpresita que les quería dar esta noche Es una sorpresa que no es nada más para ustedes Y no es una sorpresa también para mí Es un placer y un honor esta noche Tener la oportunidad de contar con un hombre que quiero mucho Y con un artista que admiro mucho Esta noche estar conmigo Quisiera pedirles a todos un gran aplauso para el señor Lucho Gatica esta noche conmigo Gracias No me platicé sea lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Hoy sin estar conmigo No quiero yo saber Te puedo suceder En todos esos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos De mi camino Te quiero tanto Que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan tranquilo No me platicé ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y Que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos Te voy File No lo hay Yo!.. Te voy Te voy No sé Que por eso es que yo vivo No me platiques ya Déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante En que nos conocimos No sé Gracias